Se dio a conocer desde muy temprana edad de las categorías juveniles de la roja y poco a poco está llamando la atención por sus cualidades goleadoras en el actual torneo nacional. Soy Dr. Foot y te presento Alexander Aravena, la gran carta de gol para el futuro de la roja. Durante el año 2019 se disputó el sudamericano sub-17 y posteriormente la copa del mundo de la categoría en donde el seleccionado chileno, comandado por Hernán Caputo, logró desarrollar una muy buena presentación. En dicho plantel pudimos ver al delantero del equipo, el atacante que se destacó por sus goles y por sus jugadas, que fueron un real aporte y que lo posicionaron como un proyecto a futuro para la roja. Se trata de Alexander Aravena, futbolista formado en Universidad Católica pero que en la actualidad se desempeña cedido en Nublense. El atacante ha mostrado una gran mejora en todos los aspectos de su juego, principalmente se desempeña como delantero centro, caracterizándose por ser un delantero muy movedizo, con visión de juego, rápido y con una buena toma de decisión de cara al arco rival. No busco comparar, sin embargo su fútbol me recuerda mucho al de Eduardo Vargas, prácticamente son similares en algunos aspectos de su juego. Ahora Aravena tiene todas las condiciones para seguir creciendo como futbolista, seguramente más de alguno lo vio destacar en el sudamericano sub-17 del 2019, donde fue una de las más grandes figuras del torneo, logrando convertir 4 goles en 9 partidos. Por otro lado, también jugó la Copa del Mundo de la Categoría en Brasil, como juvenil de la UC, siempre destacó siendo de los máximos goleadores de su categoría, firmando su primer contrato como profesional en diciembre del 2019, en un contrato que lo tiene vinculado con los cruzados hasta diciembre del presente 2022. Debutó oficialmente en enero del 2021, pero no obtuvo mucho minutaje, buscando nuevos aires para poder darle forma a su muy joven carrera. De esta manera, Newblend se pidió su préstamo a principios del presente año, lugar donde ha tenido regularidad y en donde ha respondido a cabalidad con sus anotaciones. Ya lleva 7 dianas en 18 encuentros y a falta de varias jornadas para que finalice el torneo chileno. Puede seguir sumando goles en su estadía con los Red Devils de Chillán, en la tabla de goleadores después de Joe Abrigo. Aravena es el segundo chileno más goleador del torneo nacional hasta la fecha de edición de este video. Sumando 7 anotaciones en 18 encuentros. De paso, convirtiéndose en un recurrente Las Oncenas de Ñublense, que pelea el campeonato nacional, siendo uno de los equipos revelación del presente torneo. Sin lugar a dudas, este campeonato está dejando al nacido en Wechuraba como una de las revelaciones de nuestro fútbol. Tiene solo la edad de 19 años y podríamos estar presenciando a una alternativa para La Roja en un futuro muy cercano. Por sus goles y su gran nivel en el actual torneo, debería tener una chance en Universidad Católica. En lo personal, dudo que lo dejen partir y dudo que Ñublense logre hacerse de sus servicios pagando lo que pedirían por su traspaso. Más aún, sabiendo que la UC utiliza de una muy buena manera a sus canteranos y con Aravena en un buen estado de forma, buscarán explotar sus cualidades cuando retorne en 2023. Su buen nivel otorgado Ñublense no solo ha sorprendido a dicho conjunto o al equipo dueño de su pase, Universidad Católica. Sino que también Eduardo Berizzo está atento a cada joven que se destaca en el torneo nacional. Entre ellos, Aravena es uno de los que más tendría presente. En consecuencia, ha sido convocado para el microciclo Sub-23, buscando alternativas para los siguientes cotejos de La Roja y para futuros compromisos internacionales. Como lo dije anteriormente, para mí es un sueño llegar a la adulta. Me tocó vivir periodos de Sub-17 y Sub-20 con la selección. Si hablamos de delanteros del medio local en estos momentos, que sean jóvenes y con suma proyección, Alexander Aravena es el único que está destacando a cabalidad. Pues sus números goleadores hablan por sí solos al solo estar disputando sus primeros cotejos como profesional en Ñublense. En lo personal, creo que ese plantel Sub-17 del 2019 dejó muy buenos nombres para el presente y futuro de nuestro fútbol. Y varios integrantes de ese seleccionado ya están tomando rodaje en sus respectivos equipos. Este sería el caso del mismo Aravena, que fue una de las grandes figuras junto a Gonzalo Tapia, Daniel González, Vicente Pizarro o Luis Rojas. En general, hay muchos seleccionados en dicho equipo que pueden ser una alternativa en los próximos años. Alexander Aravena, para mí es uno de los más proyectables. Sin embargo, como siempre lo digo, solo está en el jugador en cuestión de poder llevar más allá su carrera. Sin embargo, si comparamos lo que era como Sub-17 a la actualidad, haciendo sus primeras temporadas como profesional, ha mejorado en demasía. Tiene mucho más físico, ganando masa muscular. Y teniendo mayor minutaje, irá teniendo más confianza cada vez que le toque jugar. Pues esto nos da a entender que el apodado como monito está más que comprometido con hacer crecer su carrera. Algo fundamental para el desarrollo de nuestros futbolistas, que muchas veces tienen el talento, pero no la disciplina. La Roja debe aprovechar estos meses y hacer que este tipo de futbolistas puedan saber qué es ser seleccionados. De ellos depende no solo el futuro de sus carreras, sino que también el futuro del seleccionado chileno. Eduardo Berizzo sabe muy bien esto último, por eso está considerando a estos jugadores para poder integrar este tipo de convocatorias. En síntesis, Alexander Araven ha demostrado que sí existe materia prima en Chile. Solo hay que seguir trabajando en ella para así formar un colectivo óptimo para el seleccionado nacional. El Nublense se convirtió en su máximo goleador y esperemos que en su retorno a Universidad Católica siga en ese estado de forma. Con Fernando Sanpedri estará algo difícil, por lo que hay que ver qué tanto le conviene retornar. O si por ahí permanece en Chillán, cedido por un tiempo más, que se tome la mejor decisión posible para el futbolista en cuestión. Que tiene vía libre para ser ese goleador que tanto escasea nuestro fútbol nacional chileno. Siendo ese goleador que la Roja no tiene hace bastante tiempo. Y que en Aravena se ve una opción más que válida para el futuro de nuestro fútbol. ¿Te ha gustado este video? Entonces dale like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.